hola buenas aquí estoy de nuevo con el juego fifa mobile uno de los mejores juegos de fútbol para móvil sin duda es un juego que yo en un principio pues lo descarte de traerlo al canal porque hay varias cosas que no me terminan de convencer como por ejemplo que el juego es se tiene que jugar con internet vale si no tienes internet no puedes jugar al juego eso es una cosa que bueno pierde jugadores porque hay jugadores que le gusta tener un juego de fútbol que pueda puede jugarlo sin internet y otra de las cosas que no me gustan los juegos es que le falta un modo carrera vale un modo como en el drink soccer o temporadas o como queráis llamarle un modo en el que a lo mejor empiezas en división académica tercera división segunda primera sino hasta que llegas a ganar la copa de europa o bueno la copa internet internacional o intercontinental o lo que sea le falta ese modo carrera que no lo tiene vale sí que tiene un modo temporadas que es algo parecido pero no es lo mismo porque no es una liga completa si no son partidos alternativos bueno el juego a parte de que de estas dos cosillas que le he visto que no me terminan de convencer el juego es muy bueno vale es uno de los mejores juegos de fútbol sin duda el modo multijugador está muy bien hecho vale tiene diferentes modos de juego para multijugador y bueno en diferentes eventos muchos modos de juego ya os digo que es muy completo a los jugadores el mercado de fichajes tú puedes vender tus jugadores ponerle un precio vale puedes fichar jugadores pero no siempre hay jugadores para fichar y bueno está muy completo por supuesto es un pay to win si tú pagas pues te creas un equipo mejor más rápido pero bueno poco a poco se puede también jugar este juego también puedes crear tu propia liga con tus amigos vale por cierto ahí está la meliga si te quieres unir la he hecho hace poco se llama bobby android vale como el canal y como mi usuario en el juego vale así que ya sabéis me queréis buscar jueves fifa mobile pues bueno pues os podéis unir a mi liga si queréis porque voy a estar jugando durante algún tiempo a este juego porque me he liado con este juego ya me he pasado el dream day soccer y me he pasado algún otro de fútbol y ahora pues me voy a liar con el fifa mobile vale y bueno pues ahora pues voy a jugar un partido te voy a poner algo fácil vale no voy a jugar un partido multijugador ni un cara a cara no voy a mostrar a continuación diferentes modos de juego que hay eso sí si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas al canal y activen la campanita para estar al corriente de los nuevos vídeos en play video tutoriales trucos y consejos subiendo al canal de los mejores juegos para dispositivos móviles vamos allá me voy a quitar de la pantalla vale pues como os he comentado esta división rival torneo en curso bueno pues aquí tenemos los típicos modos ataque enfrentado es un modo que está bastante bien vale sólo atacas vale y bueno el rival es un modo multijugador pues el rival pues te ataca a ti también vale el que más gol en marca es el que gana luego está el cara a cara que sería el multijugador vale puedes jugar sin clasificar o clasificando vale me está bastante bien juegas contra otro jugador lo único que bueno pues hay un bastante de fase en los emparejamientos no están bien hechos los emparejamientos vale a veces pues si tienes un equipo de 80 pues te toca con un equipo de 120 y te golea vale en otras ocasiones ocurre es justo al contrario te empareja con alguien que es mucho más débil que tú y luego leas tú vale bueno los emparejamientos tiene un fallo ahí bastante grande vale luego pues hay diferentes eventos torno de fin de semana ahora pues ya me he gastado los tickets no puedo jugar otro partido se pueden comprar tickets puedes crear bueno creas tus propias plantillas no hay también puedes conseguir equipaciones no puedes con el desafío de creación de plantillas no tienes que crear un equipo bueno después está el modo este o el evento este de gulit que bueno pues tienes que jugar con con jugadores holandeses vale y entonces pues bueno copas consiguiendo recompensas vale bueno tienen muchos modos de juego están muy bien es muy completo pero bueno pues ahora voy a jugar lo que son temporadas vale porque aquí pues son partidos que son partidos completos y así nos muestra un poco cómo es el juego vale se trata de conseguir llegar a las medallas vale conseguir las medallas entonces te dan una recompensa no por ejemplo en esto ya he conseguido la bronce la siguiente sería la plata vales que sería un jugador plata vale y bueno cuando consigues cierto número de medallas pues entonces pues bueno pues este desbloquea la siguiente división vale que sería la 8 no podéis ver que me faltan 15 medallas para desbloquear vale bueno voy a echar un partido aquí de división 9 de esto o bueno te dan más puntos si ganas en este partido si tienes jugadores precisamente de la liga vale de esta liga en la que vas a jugar vale lo que pasa es que yo no los tengo vale yo tengo de otras ligas pero de esta pues precisamente pues no vale bueno voy a echar un partido para que lo veáis gráficamente como es el juego y tal estos partidos son fáciles a medida que vas avanzando pues ya son más difíciles ya los tienes que jugar estos pues si quieres no los juegas vale porque este juego tiene un modo automático que si por ejemplo yo no toco la pantalla vale pues activa el modo automático ya está activado vale y puedo coger el control del equipo cuando yo quiera puedes ver que está jugando sola la máquina no estoy jugando yo vale y aún marcarán gol y todo bueno voy a ver si juego yo porque de lo que se tratan la jugabilidad es buena sus regates hoy quedado sin querer a un botón de chute bueno voy a ponerlas en el modo automático puedes poner segundo defensa para que defiendan dos jugadores juegan dos jugadores a por la pelota vale a ver si me hago con el balón vale ya es mía vamos a ver bueno pues como os he dicho es bastante fácil ahora bueno marquemos el primer gol las animaciones de los goles pues están bien vale no son del todo repetitivas tiene variedad y bueno pues es un juego que están bastante bien en el fútbol para quien le gusta los juegos de fútbol pues yo os lo recomiendo vale vale ahí gol alán que es uno de los mejores jugadores que tengo ya que todavía pues no podía hacer grandes fichajes y tan sólo tengo algún jugador sin algo élite vale hay diferentes categorías está bronce plata oro élite y luego ya creo que se están los jugadores legendarios pero bueno yo de momento no creo que tengo alguna élite pero no no tengo legendario vale y he fallado en el pase estos partidos pues bueno pues no sé si tu equipo tiene ya un nivel de 100 o algo así casi que a lo mejor no haría falta ni jugarlos tan solo lo ves y que pasa y pasa y de la muerte no lo hace bien bueno se acaba la primera parte 2-0 contra el equipo turguku no sé qué equipo es ese no sé ya el regate hacer un pase alto ahí porque quiero marcar el gol bonito no por decirlo de alguna manera hacer una jugada chula porque bueno marcar el gol pues es fácil en este nivel pero ya por lo menos que sea de jugada chula o algo de esto vale se ha caído ahí a que me lo marcan ola que me ha marcado no suele ocurrir con estos niveles bueno ahora sí que voy a ir en serio ya a marcar un gol vale esto es cuando contra la máquina no es un partido multijugador online que hay muchos partidos de multijugador a ver me están tapando aquí a la al palo y gol bueno bueno no hay que marcarlo no hay una de las repeticiones están bien las repeticiones le dio en la cabeza y entró bueno pues ahora pues a ver qué hacemos no hay que hacer así marcar el gol así de juzgada ya que el partido está sentenciado los partidos son fáciles vale luego ya a medida que va avanzando pues ya es más difícil pues ya los tienes que jugar pero yo ahora por ejemplo si no voy a tocar la pantalla no toco la pantalla y juega solo el la máquina por ejemplo aquí le pongo segundo defensa la está jugando la máquina y no estoy tocando nada y ya la máquina solo pues ya juega vale y a veces lo hace bien no hace mejor incluso que una persona real veis ya ha marcado gol la máquina vale pero bueno así pues si ya va ganando de mucho un partido y te aburre y tal pues bueno pues está bien dejarlo en modo automático sin poderse estar haciendo otra cosa y bueno vamos a ver si acabamos este partido son los tres puntitos segunda defensa bueno esta se acaba ya se acabó 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 y bueno pues esto es todo vale habéis visto como es el gameplay de este juego y no sé si queréis más gameplays de fifa mobile pues me lo podéis dejar en los comentarios y hasta el próximo vídeo gameplay